La experiencia que les presentamos a continuación está basada en un proyecto de implantación de blogs educativos durante los últimos tres cursos y básicamente consiste en la creación de blogs de aula para cada una de las asignaturas que he impartido durante estos últimos años. Así, por ejemplo, la sección o la parte más importante de los blogs y que es la que utilizan nuestros propios alumnos para poder navegar a través de él sería esta zona de la derecha, esta zona de secciones, donde bajo los diferentes epigrafes correspondientes a cada uno de los temas nuestros alumnos han podido encontrar los materiales relacionados con cada uno de los mismos. Pueden encontrar desde mapas conceptuales, como vemos aquí, que nos ofrece la posibilidad de interactuar con ellos ya que se pueden plantear ejercicios de tipo tradicional, pero mediante la opción que nos ofrece la plataforma de blog nuestros alumnos pueden responder a tiempo real y podemos tener un escáner perfecto sobre cómo ha respondido ese ejercicio toda la clase. Además de estas aplicaciones mediante mapas conceptuales, también contamos con una sección de vídeos en la cual vamos a poder encontrar sobre todo los propios vídeos educativos que nosotros bajamos de internet utilizamos de youtube, de repertorio de vídeos de artihistoria.com pero sobre todo también los propios vídeos que han elaborado nuestros alumnos en sus diferentes trabajos también trabajamos en las todas asignaturas mediante la implantación de blogs Así por ejemplo, para la asignatura de Historia de cuarto de ESO, creamos desde hace tres cursos el blog Historia cuarto de ESO Online Por ejemplo, una de las secciones que más suele gustar a nuestros propios alumnos es la sección de Noticias con Historia en la cual recogemos noticias de diarios digitales que tienen que ver con los contenidos curriculares de la propia materia y que posteriormente son comentadas por nuestros alumnos También, como pueden ver, la estructura es bastante similar a la anterior con una zona de mapas conceptuales, una zona de presentaciones en Slideshare una zona donde hemos recogido curiosidades, actividades tipo roleplaying como la conferencia de París El Centro de Historia es nuestro blog para la asignatura de Historia de España de segundo de bachillerato En él, además de poder encontrar secciones que hemos analizado anteriormente como son, por ejemplo, Noticias con Historia una sección de presentaciones en Slideshare o una sección de vídeos y también encontrar los 18 temas curriculares que pueden entrar en el examen de selectividad vamos a encontrar cuestiones que tienen que ver exactamente precisamente con ese examen En concreto, tenemos un apartado de apuntes tenemos un apartado muy importante para poder repasar los temas de cuestiones tipo test mediante el programa Hot Potatoes y también vamos a poder encontrar otra de las partes que ayudan bastante a los alumnos como es un vocabulario con cerca de 200 términos históricos Además de las posibilidades que nos ofrece el blog es el hecho de expandir en el medio virtual las actividades que hasta ahora estamos realizando en el medio físico es decir, actividades como la que presentamos a continuación de tipo roleplaying es decir, la celebración de un congreso internacional sobre la España del barroco en el cual los alumnos hubieron de transformarse en profesores universitarios y preparar sus conferencias pero el resto de la aula, bien, pues encontraron un soporte virtual mediante la creación de nuestro propio blog sobre el congreso Así, cada una de sus ponencias quedó registrada mediante una presentación en powerpoint mediante un par de fotografías de su intervención y mediante un texto cargado en escribe Como han podido comprobar, las herramientas que hemos empleado en nuestro blog no son las más complicadas y seguramente sean aquellas que están presentes en sus clases en powerpoint, análisis de mapas conceptuales y sin embargo, mediante su alojamiento en el entorno del blog hemos podido comprobar durante los tres últimos cursos cómo aumenta sustancialmente la motivación del alumnado y sobre todo, cómo adquirimos una interactividad de la cual antes carecíamos Todo ello se traduce en mejores resultados académicos Con todo, seguramente, la innovación educativa no resida únicamente en las herramientas tecnológicas sino en gran medida en la creatividad del profesorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!